¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en una misión más debateando al día con todas las noticias del rey de los deportes y comenzamos con los Diablos Rojos del México. El Jumbo va por el diecisiete. El relevista dominicano José Jumbo Díaz llegó a los Diablos Rojos del México con un solo objetivo ayudar cómo pueda conseguir el campeonato diecisiete de la franquicia. En rueda de prensa realizada en las instalaciones del estadio Alfredo Harpelú, el flamante refuerzo de los diablos confesó no tener ninguna aspiración de ser el cerrador del equipo pues reconoce que la profundidad del bullpen será una de las grandes fortalezas de la novena capitalina para eso era la conferencia de prensa no se anunció nada referente a Roberto Zuna. Por otro lado con los pericos hay un arma secreta el venezolano Ángel Reyes que ha impresionado en los entrenamientos y los juegos también interescuadras de acuerdo a la preparación que tiene Ángel Reyes tiene serias posibilidades de hacer el equipo con los pericos para el arranque de la campaña dos mil veintiuno de la liga mexicana. Hoy se cumplieron veintisiete días de los entrenamientos de los pericos y esto es lo que dice el catcher Kevin García que junto con Daniel Sánchez y César César Tapia forma parte del cuerpo de receptores. Muy bien, gracias a Dios aquí. Un saludo a todos listos para regresar a lo que queremos hacer tanto que es jugar béisbol, ¿no? Henry busca aportar experiencia décimo quinto día de actividades en el campo de entrenamiento de los algodoneros de Unión Laguna el lanzador ex liga mayorista Henry Mejía se muestra contento por estar en la comarca lagunera durante cinco campañas en las grandes ligas este lanzador con los Mets registró foja de nueve triunfos, catorce derrotas con tres sesenta y ocho de efectividad y otro que bueno pues en algún momento llegó a ser parte de los pericos en pretemporada fue Dylan Onsworth que ahora forma parte del equipo del Águila de Veracruz, el tiburón de aguas sudafricanas le llaman a este Dylan Onsworth que llegó al puerto Jarocho y bueno pues esto fue lo que comentó apenas en su segundo día de entrenamientos con el equipo veracruzano. Y de Veracruz nos vamos hasta Campeche con los juegos bucaneros, el inicio de los juegos de preparación está a la vuelta de la esquina y para ello los piratas llevaron a cabo su segundo partido interas cuadras con el fin de que el timonel del buque vaya confeccionando su plantel para los encuentros de la liga del sureste y la copa maya que van a servir como fogueo para el arranque de la campaña dos mil veintiuno. El domingo pasado se realizó el primer interas cuadras, dos días después realizaron su segundo juego simulado con el equipo de Campeche luciendo extraordinario picheo. Y por su parte los Olmecas estuvieron en conferencia de prensa Francisco Lugo y Refugio Marín, dos peloteros que definitivamente serán parte fundamental del equipo tabasqueño que buscará dar la sorpresa dentro de una peleada zona sur en la liga mexicana de béisbol. Esto fue lo que se dijo en la conferencia de prensa. Estamos muy unidos y yo creo que eso se busca hacer aquí, unirnos mucho, todavía estamos en pretemporada, nos falta, pero yo creo que vamos en muy buen camino. Y bueno, de Tabasco nos vamos hasta la frontera porque con tres cuadrangulares y el mismo número de joyas a la defensiva se cumplió con el primer juego interescuadras de los Toros de Tijuana en esta tercera semana de pretemporada. Las tablas fueron de Leandro Castro, de Adalberto Carrillo y un panorámico de Pito Bryan que le pusieron el toque de poder a este duelo que sirvió como un colofón a la práctica matutina en la que los peloteros se vieron las caras con el primer careo precisamente contra los lanzadores. Y el que también ya pegó home run dentro de los juegos interescuadras fue Adrián González, el titán ya pegó cuadrangular en este equipo que formaron entre dos estrellas, el equipo protagonizado precisamente por Adrián González, el team titán terminó anotando más carreras en este juego interescuadras, pero la noticia es que titán está en ritmo y está pegando cuadrangulares con el lado de los Bravos de León, los que faltaban por llegar son Agustín Murillo y Anthony Gianzatti que van a caer como anillo al dedo ante la dicen afición número uno de la liga mexicana, dicen los Bravos de León y ellos así saludan desde Guanajuato. Hola, soy Agustín Murillo y él es Anthony Gianzatti. Estamos aquí en Guanajuato y ya estamos listos. Nos vemos pronto. Bueno, pues otro viejo conocido en Puebla, Carlos Teller, es uno de los nuevos refuerzos del equipo de los Rieleros de Aguascalientes para la siguiente campaña, definitivamente había estado ya en los planes de los Rieleros, de modo que regresa para este 2021 pitcher zurdo ganador del título precisamente en la liga nicaragüense y que bueno, pues fue parte también de los equipos, ya de algunos equipos en la liga mexicana de béisbol. Y bueno, pues finalmente en liga mexicana, el equipo de los acereros del norte y los generales de Durango terminaron empatados a cuatro carreras en lo que fue para los acereros su cuarto partido de pretemporada para los generales fue el primero dentro de la preparación de ambos equipos. Nos vamos a la información del béisbol de las grandes ligas, los cardenales anunciaron antes del juego del martes que han enviado al receptor puertorriqueño Yadier Molina a la lista de lesionados diez días y bueno, pues evidentemente han tenido que subir a Lee Sánchez desde su sede alterna Sánchez de veinticuatro años fue adquirido por los cardenales por dinero en efectivo proveniente de los metropolitanos de Nueva York y también los Yankees hicieron cambio con Mike Tuchman que se fue a los gigantes de San Francisco a cambio de lanzador zurdo dominicano Wandy Peralta y un jugador a ser nombrado este Tuchman de treinta años estaba bateando dos catorce en solamente once partidos con el equipo de los Yankees de Nueva York después de que el año pasado bateara dos setenta y siete trece home runs en lo que fue el mejor año de su carrera y bueno grandes ligas dio a conocer algunos datos referentes a los jugadores vacunados dicen que el setenta por ciento de los peloteros el personal de campo y apoyo han sido vacunados total o parcialmente contra el coronavirus el comisionado Rob Manfred hizo el anuncio el martes durante la discusión en la línea deportiva sport life sobre sus estimaciones de las valoraciones de las franquicias de el béisbol bueno pues nos despedimos con este video de Shohei Otani con la formación especial toca la pelota por el lado de tercera esta sería la solución a muchas de las formaciones especiales saber tocar la pelota Otani todo lo hace bien tiene poder lanza muy bien corre muy bien es un tremendo pelotero pero aquí enseñó también sus dotes para sorprender a la defensiva no le pongan shift a Otani porque toca la pelota de esta manera sensacional amigos nos despedimos de esta emisión de bateando al día y lo seguimos invitando a que nos manden sus comentarios aquí en nuestro canal de youtube bateando punto 300 y por supuesto se suscriban nos sigan en nuestras redes sociales a través de facebook twitter e instagram gracias feliz noche para todos que la pasen bien nos vemos en el próximo vídeo e nos vemos en el próximo vídeo